Buenos días amigos, les habla Galberto Monroy de Honda The Fable, adentro del Fave Auto Park. Si usted anda buscando un carro, una camioneta o una small SUV, por favor venga y ver a nuestro inventario de Honda. Tenemos Honda Civics, tenemos el nuevo modelo Honda Civic Hatchback, el Honda Core, especialmente el Sport y la Honda CR-V, que es una small SUV. Honda The Fable, localizado en la salida 66, adentro del Fave Auto Park.